Y el banco que ahorita que está de moda el fútbol americano y que ya empezó la temporada Fíjate, yo siempre que veo cosas así de deportes en una fotografía Sé lo que están pensando los jugadores De verdad, y te lo voy a mostrar en esto que se llama Mentes Campeonas Mira, vamos con la primera fotografía Mira, aquí el de la derecha está pensando Este juego se va a poner durísimo Y el panzón está pensando Es la última vez que como tacos antes de un partido Esa no Como yo, antes de venir al programa Es la última vez que como tacos antes de venir al programa Pero ¿cuántos fueron? Ya, pero la próxima me vengo caminando Fíjate, aquí el de gris está pensando Esto es out Y el de blanco está pensando Si vengo con el bat, lo poncho ¿Cómo no llegué preparado? Mira, este está muy bueno Fíjate Nado con sincronizadas No, nado sincronizado Ay, no sé qué estoy pensando yo Mira, aquí la de atrás está pensando Si seguimos así, seguro ganamos la de oro Y la de adelante está pensando Uy, el agua está bien fría Bueno, a ti, aunque el agua esté caliente Víjate al pan de latín Uy, el patinaje artístico me encanta A mí también Mira, aquí ella está pensando Nuestra rutina es muy apasionada Y él está pensando Ya no aguanto Me voy a hacer pipí ¿A poco no te ha pasado que de repente dice Uy, me estoy haciendo pipí Ya no aguanto, ya no aguanto Y por más que apriete Se sale el chorrito El chorrito traído Y con el frío Mira, fútbol, soccer Aquí el de blanco está pensando Si pasa, va a meter gol Ajá Y el jugador que está de pie está pensando Falta, falta que me parche Ya no más eso falta Solo eso falta Hombre, fuera de lugar Hasta se le ve el manchón penal Y el área chica Y el área chica Vamos con la que sigue Uy, me nada más esto Mira, aquí el de azul está pensando Me tengo que zafar Si no voy a perder Ajá Y el de rojo está pensando Ay, me pica los kiwis con su barba Señoras, por eso hay que rasurarse la barba Para que no le piquen al marido Uy, el box Se pone lindo Vamos a ver cuando vamos al box Invítame, ¿no? Sí, sí, sí Ahí en el Velasco Cierre Sí, tú estás ahí, ¿no? Claro Boxeo Boxeo, estelar Me encanta verte ahí Padre foto, ¿eh? Oye, fíjate Aquí el de la izquierda está pensando Toma este izquierdazo por hablador Eso Y el de la derecha está pensando Espero que hayan apuntado las placas No, no Sí, un tráiler, ¿no? No, no, no Las placas, pero de dientes que se le haceron a él Vean esto, por favor Ay, güey ¿Volibol? ¿Te gusta el volibol? Me encanta Ay, volibol, playero Fíjate La de la derecha está pensando Uy, no pude salvarla La de la izquierda está pensando Esto me huele a que ya perdí Perdió la de abajo, ¿eh? Mira Aquí el de la izquierda está pensando Tengo que quitarle el balón Ajá El de azul está pensando Esta anotación me va a costar un kiwi ¿Difícil? No Difícil Si se lo arranca Vamos con la que sigue Mira Es Karina Es Grimard No, es Karina Es una amiga mía Que juega el primer Ah, perdón, perdón Mira Aquí la de la izquierda está pensando Se me escapó el punto La de la derecha está pensando Ahí solo me pica mi novio Amigos Esto fue Metas Campeonas Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan Si les gustó, qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso Ay, güey